Insaciable Insaciable, nunca llamas a mi puerta Porque sabes que está abierta Que estoy solo, que no hay nadie Insaciable, me has robado la sonrisa Me has dejado muerto en vida Y aún pretendes que te amé Insaciable, no preguntas si aún te quiero No te importa si te espero Para ti no cuenta nadie Insaciable, no te basta con el tiempo Que perdimos cuerpo a cuerpo No te basta con saciarte Insaciable, no descansas en tu asedio Ni reparas en los medios De beberte hasta mi sangre Insaciable, no sé de qué me sorprendo No merezco lo que tengo Pues no soy capaz de odiarte Insaciable, no descansas en tu asedio Ni reparas en los medios De beberte hasta mi sangre Insaciable, yo pensé que era imposible Soportable, insoportable Forma de ser insaciable Insaciable, nunca llamas a mi puerta Así eres tú, claro que no Porque sabes que está abierta Insaciable, no descansas en tu asedio Así eres tú, ni reparas en los medios De beberte hasta mi sangre Insaciable, me has robado la sonrisa Así eres tú, me has dejado muerto en vida Y aún pretendes que te amé Insaciable, yo pensé que era imposible Insaciable, yo pensé que era imposible Insaciable, así eres tú, soportarte Pero me gustas a ti Insaciable, eres la mujer que me incita Así eres tú, cuando siento tu cuerpo El corazón se me agita Y como me gusta Insaciable, eres la mujer que me incita Insaciable, eres todo cuanto tengo Así eres tú, no puedo vivir Sin el amor, sin el amor que me das tú Insaciable, quiero sentirte en mi cuerpo Así eres tú, y darte todo Eso que me pides tú Insaciable, estoy loco por tenerte Así eres tú, sí, voy a amarte por siempre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!